Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NoctiJalapa.net Evitemos la activación innecesaria de alertas Alba Kenneth, atendiendo la información que nos da el licenciado Luis Méndez, entregado de la Procuraduría General de la Nación. Sí, esto creo que es importante, poderlo hacer llegar a la población, que principalmente los padres son los responsables sobre el debido cuidado de sus hijos. Y en este sentido, por la experiencia que tenemos en cuanto a las alertas que nosotros activamos a lo largo de los años, vemos que la mayoría son situaciones que pueden ser evitadas preventivamente, tal cual. Es decir, que teniendo los acercamientos necesarios con sus hijos, verificando las amistades, procurando guardar los espacios que tengan ellos justamente de recreación, pero una recreación sana en lugares adecuados. Y pues todo esto creo que es lo importante, que los padres de familia tengan pleno conocimiento, que deben tener estos espacios con sus hijos para crear confianza, crear estos ambientes de comunicación, en el sentido de que ellos puedan saber justamente los lugares donde frecuentan las amistades, con las que se reúnen y no tener justamente esta situación de tener una relación de convivencia a temprana edad. Que, como les digo, la experiencia nos ha demostrado que la mayoría de casos que nosotros tenemos registrados como alerta son adolescentes mujeres que toman la decisión de tener una convivencia marital y pues que esta situación es prohibida. Entonces, el rubro o la cantidad mayormente de casos que nosotros registramos son adolescentes mujeres que tienen la intención de convivencia marital, se activa la alerta y pues nosotros establecemos la necesidad de un proceso de protección. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net 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 T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net